Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo está en vivo Esto solo está en vivo Y todo lo nuestro Ya haya terminado Ya haya terminado Probablemente Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Pudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubiera sabido Si hubiera sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Si hubiera sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Gracias por apoyarme De las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre estar para mí De todas las chulas Saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le suplique que no se fuera de mi lado Y que le mandaba Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamentaba mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos En la mano Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Como por ejemplo Y a pesar de todo Todavía Todavía Te amo Más Me están sobrando Más te mentiría Te amo Más te mentiría Voy a empezar Más te mentiría 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 Es difícil lo que tiene arreglo, parece que hacerme llorar que alimente el ego. Tal vez, alguno de los dos ya esté casado, durmiendo en el lugar equivocado. Tal vez, también te han preguntado, si existe alguien más y lo has callado. Tal vez, estamos en problemas, tal vez hemos soñado una aventura. No importan los años, amor de mi vida, yo siempre te extraño. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación. Estoy confundido, durmiendo con ellas, soñando contigo. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Te juro, mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy. Qué tal si nos vemos y nos escondemos, qué tal si lo hacemos por última vez. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Me siento culpable, me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación. Estoy confundido, durmiendo con ellas, soñando contigo. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Te juro, mi vida, desde que... De los temas más importantes en la carrera de Cava Manoloma, su amigo Max Peraza. Cuál adiós, hoy ya no volví a ser el amor. Como ustedes la conozcan. Cuál adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños. Me cago al calor del pecado, por eso tu alto dolor. Donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas llorarás, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalado. La tempeza pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. 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 Ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor hoy te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que en mi calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Que no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Te advierto Te advierto Que le quedo en mi corazón Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Lo cuentan No, no, no No, no, no No, no me pidas que me caje Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Y tú con mirada Y tú con mirada Yo mejor Otro error y punto Yo mejor me alejo Ranchito de San Vicente Guardará ¿Cómo le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni límite en el amor Que enamora Y al final Deja clavada Una espina Eres mujer Que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectanza ¿Quién te pisa? Mejor solo Y me evito ese dolor Y tu boca Y en razón Para el amor No hay frisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada Sería Para darle contiguación Para darle contiguación Porque a cualquiera Y no tizas Con tus caderas Ser hermosas Ya para que estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tú Al fin que como tú hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido Me despido de esta triste situación Esto ya se terminó Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las tijas sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya un término de lastimas Te deseo Lo mejor Tiendo a remis Unas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Tony Soto Tony Soto Y sus siete ranchos ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! Música Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se veía tantas veces, dudo que te olvides Eso probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente esto dure solo un tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se veía tantas veces, hubo que te olvides Eso probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Hicimos algo muy especial para todos ustedes Este detallito acústico Canciones del disco Canciones que conocieron por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenerlo aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos que esto que ya por nombre Me dejé llevar Esa es la María Cheño Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Que el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y pasión dominaban Nuestros momentos No me faltó Y la ambición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Los momentos Los momentos No pude Almarzar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial para todas las fans Yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre ser para mí a todas las chulas Les saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante y que la adoré Y que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos Y que caminamos juntos en la mano ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? El día de hoy desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Parece Que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Te duele Pues no te importa Si se muere Este corazón Te amo Que a pesar de todo Todavía Te amo Más Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece Parece que estás obligándome A rendirme Para al final Para al final decir Que yo Tuve la culpa Si no cambias Si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni recorre Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que deseo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimente el ego Ya se suena Grupo firme Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final Para al final decir Que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni recorre Ni mucho menos Que simplemente Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo firme Tal vez Alguno de los dos Te has te casado Dormiendo Dormiendo en el lugar Tengo un tiempo Cuando nos deseen Tengo problemas Tal vez Tal vez Hemos soñado Una aventura No importa Los años Amor de mi vida Yo siempre Te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Y estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Y estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reía Qué caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes de olvidarme de tu amor Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza De los temas más importantes En la carrera de Tava Manoroma Es amigo Max Peraza Hola Dios, ya no me dicen mí Como ustedes la conozcan Hola Dios, donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños Bocados al calor del pecado Por eso, cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas llorarás quedarme Sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Por eso, cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas quedarme Sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Bueno, adiós La tempestad La tempestad La tempestad No No Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.